Sé muy bien que tú ya no volverás Sé también que yo tengo que marchar Sabíamos los dos que no iba a terminar No me insistas más amor, no hay nada que perdonar Son las cosas del amor, nunca tienes el control Cambiaste la dirección, yo lo acepto corazón Son las cosas del amor, si con otro estás mejor Cambiaré también mi dirección Sé muy bien que tú me jugaste mal Sabes bien que yo te jugaba igual Sabíamos los dos que todo iba a terminar Bien valió la pena amor, respirar la libertad Son las cosas del amor, nunca tienes el control Cambiaste la dirección, yo lo acepto corazón Son las cosas del amor, si con otro estás mejor Cambiaré también mi dirección Son las cosas del amor, nunca tienes el control Cambiaste la dirección, yo lo acepto corazón Son las cosas del amor, si con otro estás mejor Cambiaré también mi dirección Te dejaste amar, estás en mis brazos Me dejaste entrar en tu palacio Mi reina, mi reina, mi amor Mi reina, mi amor, te siento gozar Te dejaste amar, estás conmigo Te dejas besar y casi lloro De felicidad, pues eres mi todo Te estoy adorando, estás en mis brazos Mis sábanas cubren tu desnudez Mi boca investiga por toda tu piel Te estoy adorando, te dejaste amar Te estoy saboreando, hoy vuelo tu cuerpo Veniéndote así, me siento volar Y creo ser el rey de la tierra y el mar Te estoy saboreando, te dejaste amar Te dejaste amar, estás conmigo Te dejas besar y casi lloro De felicidad, pues eres mi todo Te estoy adorando, estás en mis brazos Mis sábanas cubren tu desnudez Mi boca investiga por toda tu piel Te estoy adorando, te dejaste amar Te estoy saboreando, hoy vuelo tu cuerpo Bebiéndote así, me siento volar Y creo ser el rey de la tierra y el mar Te estoy saboreando, te dejaste amar Te estoy saboreando, tú eres mi todo Me quiero ser el rey de la tierra y el mar Y creo ser el rey de la tierra y el mar Te estoy saboreando, tú eres mi todo Si por casualidad me ves pasar Hazte de cuenta que no me has visto No sabes que difícil es el pretender que no estoy sufriendo No quiero que me veas así, con el alma vacía, oscura y gris No quiero que me veas así, no sabes lo que sufro por ti Si vas para el hortireño hacia el sur Siempre y cuando donde vayas no estés tú Porque en mi mirada sé que notarás Que este loco aún te sigue amando Si vas para el hortireño hacia el sur Siempre y cuando donde vayas no estés tú Porque en mi mirada sé que notarás Que este loco aún te sigue amando Si por casualidad te vuelvo a ver Pretende que soy un extraño Que entre tú y yo nunca hubo amor Ni mil caricias, ni mil abrazos No quiero que me veas así, con el alma vacía, oscura y gris No quiero que me veas así, no sabes lo que sufro por ti Si vas para el hortireño hacia el sur Porque en mi mirada sé que notarás Que este loco aún te sigue amando Si vas para el hortireño hacia el sur Siempre y cuando donde vayas no estés tú Porque en mi mirada sé que notarás Que este loco aún te sigue amando Oh, 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 oh ¡Gracias! Te perdí No sé por qué motivo tonto Pero te perdí Y creí Que no iba a hacerme tanto daño Pero no fue así Yo soy el único culpable De estar sufriendo este dolor Yo sé que estoy pagando caro Por perder tu amor Tu amor que es el más grande y el más sincero Tu amor que extraño tanto porque te quiero Tu amor que por mi culpa se fue Llorando solo en silencio Tu amor que se ha llevado todos mis sueños Tu amor que me ha dejado lleno de miedo Tu amor que estoy muriendo por ver Junto a mi vida de nuevo Te perdí No sé por qué motivo tonto Pero te perdí Y creí Que no iba a hacerme tanto daño Pero no fue así Yo soy el único culpable De estar sufriendo este dolor Yo sé que estoy pagando caro Por perder tu amor Tu amor que es el más grande y el más sincero Tu amor que extraño tanto porque te quiero Tu amor que por mi culpa se fue Llorando solo en silencio Tu amor que se ha llevado todos mis sueños Tu amor que me ha dejado lleno de miedo Tu amor que estoy muriendo por ver Junto a mi vida de nuevo Tu amor que se ha llevado todos mis sueños Tu amor que me ha dejado lleno de miedo Tu amor que estoy muriendo por ver Junto a mi vida de nuevo Junto a mi vida de nuevo Vida, hoy me dices que me dejas No te importa mi dolor Y no quieres darte cuenta Que marcharte es un error Nuestro amor ya estaba escrito Nadie lo podrá borrar ¿Cómo intentas evitarlo? Yo ya no sé sobrevivir Si te alejas de mi lado Pues este mundo no es tan bello Cuando no tengo tus brazos Siente las miradas de la gente Que nos quieren imitar Somos un extraño caso Un amor muy especial Y tu piensas que es muy fácil Con lo nuestro terminar Y romperlo en mil pedazos No podría yo amar con tanta fuerza Y entregarme tanto y tanto como a ti Un segundo sin tu amor Un segundo sin tu amor Es tiempo eterno Y el amor ya no es amor Si faltas tú Yo ya no sé sobrevivir Si te alejas de mi lado Si te alejas de mi lado Pues este mundo no es tan bello Cuando no tengo tus brazos Que te alejas de mi lado Y el amor ya no es tan bello Y el amor ya no es tan bello Y el amor ya no es tan bello ¿Qué te alejas de mi lado? Por que no tengo algo Y la heart ya no es tan bello Ayer vivía de aventuras tratando de encontrar a quien Le diera toda la ternura que llevo abajo de mi piel Había demasiadas dudas, con nadie me sentía bien Pero de pronto tu figura le puso una trampa a mis pies Y fue tan fácil comprender que tu serías la mujer Que acabaría con mis aventuras, la que siempre esperé Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que en la misma luna, cerro los ojos al vernos así Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que todas mis dudas, se han ido lejos al verme feliz Había demasiadas dudas, con nadie me sentía bien Pero de pronto tu figura le puso una trampa a mis pies Y fue tan fácil comprender que tu serías la mujer Que acabaría con mis aventuras, la que siempre esperé Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que en la misma luna, cerro los ojos al vernos así Porque ahora solamente vivo para ti, desde el primer momento en que te conocí Porque no cabe duda que todas mis dudas, se han ido lejos al verme feliz Música Música Y el día que te fuiste, se nubló mi corazón Y llovió tanto en mis ojos, que mi alma se inundó De tu ausencia, que es dolor, de mi llanto, por tu adiós Fue que mis sentidos, ya se habían acostumbrado A prescindir de tu cariño, y de todo lo vivido Regresa solo para recordarme, que la costumbre no es olvido Estás haciéndome llorar otra vez Estás haciéndome extrañarte, como si fuera ayer Estás doliéndome de nuevo y esta vez Sentirte cerca, me hizo comprender Que lo que siento, es para siempre Y que jamás, te olvidaré Oiga mis sentidos, ya se habían acostumbrado A prescindir de tu cariño, y de todo lo vivido Regresa solo para recordarme, que la costumbre no es olvido Estás haciéndome llorar otra vez Estás haciéndome extrañarte, como si fuera ayer Estás doliéndome, estás doliéndome de nuevo y esta vez Sentirte cerca, me hizo comprender Que lo que siento, es para siempre Y que jamás, te olvidaré Yo te voy a enseñar, lo que es el amor Verdadero, y te voy a encontrar Un mundo mejor, pero nuestro Ábreme tu corazón, por un momento Sube lenta la emoción, con cada beso Es la primera vez, tu oído ayer, lo sé Abrázame, ámame, que por primera vez Tu ahora y después, lo sé Tómame, siénteme, por primera vez Yo te voy a inventar, un tiempo de dos Algo eterno, y te voy a llevar Entre viento y sol, sin secretos Ábreme tu corazón, por un momento Sube lenta la emoción, con cada beso Es la primera vez, tu oído ayer, lo sé Abrázame, ámame, que por primera vez Tu ahora y después, lo sé Tómame, tómame, siénteme, por mí descubrirás Todos tus sueños Dos enamorados más, tocando el cielo Es la primera vez, tu oído ayer, lo sé Es la primera vez, tu oído ayer, lo sé Abrázame, ámame, que por primera vez Tu ahora y después, lo sé Tómame, siénteme, por primera vez Por primera vez Tómame, siénteme, por primera vez Llevamos dos años de novio Llevamos dos años de novio, sí sé Bien que sé, el amor de mi vida Pero algo ha pasado de pronto Y resulta que hoy, quiere vivir su vida Así como así, se olvida de mí Y yo sufro mucho, porque de verdad la quiero La dejo marchar ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido Quizá no me ha querido nunca ¿Qué hago? Tal vez muere por regresar ¿Qué hago? Así como así, se olvida de mí Y yo sufro mucho, porque de verdad la quiero La dejo marchar ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido Quizá no me ha querido nunca ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido Tal vez muere por regresar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido A lo mejor amar, le asusta ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido Quizá mejor será olvidar ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le llamo, la espero, la olvido ¿Qué hago? Tengo un calendario Dentro de mi corazón Que late fechas de ayer Al recordar lo que fue Me siento solo Sin tus besos, sin tu amor Me duele tanto Escuchar nuestra canción No puedo comprender En qué instante fallé Extraño a cada momento Lo que ha habido entre los dos Dime si esto es el final De un gran amor Por la mitad del adiós Si te quieres ir de mi lado Vete y no me castigues Si crees que podemos salvarlo No puedo borrar las cicatrices Si aún estás enamorada ¿Por qué no me lo dices? Si nada, nada ya puede ser No te voy a detener Pero si te me vas Lloraré Lloraré Todos los recuerdos Que hay en nuestra habitación Me hacen buscar el porqué No eres feliz como ayer Mírame de frente Dame alguna explicación Dime si esto es el final De un gran amor Por la mitad del adiós Si te quieres ir de mi lado Vete y no me castigues Si crees que podemos salvarlo Y no borrar las cicatrices Si aún estás enamorada ¿Por qué no me lo dices? Si nada, nada ya puede ser No te voy a detener Pero si te me vas Lloraré 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 Está bien, no quiero más pretextos Te esperé dos meses por tus besos Voy a enfermar de continuar así Dame una respuesta, te lo ruego Ya está bien, ya fueron muchas vueltas Déjate de tanta indiferencia No veo el caso de hacerme sufrir Ya estás igual que yo, indefensa Atrévete hoy que esta noche hay luna llena Atrévete a subir de tono sin fronteras Arriesgate sin titubear, no esperes un segundo más Atrévete, no tengas miedo a volar Atrévete, deja explorar tu piel morena Atrévete, te haré escalar a las estrellas Arriesgate sin más ni más, abre tus puertas sin dudar Atrévete, ya no me hagas esperar Ya está bien, ya fueron muchas vueltas Déjate de tanta indiferencia No veo el caso de hacerme sufrir Ya estás igual que yo, indefensa Atrévete hoy que esta noche hay luna llena Atrévete a subir de tono sin fronteras Arriesgate sin titubear, no esperes un segundo más Atrévete, no tengas miedo a volar Atrévete, deja explorar tu piel morena Atrévete, te haré escalar a las estrellas Arriesgate sin más ni más, abre tus puertas sin dudar Atrévete, ya no me hagas esperar Atrévete, ya no me hagas esperar Linda muñeca, me tienes que decir ¿Qué está pasando? Tú no sabes fingir Sabes que tengo derecho a entender ¿Por qué te quiero? Lo sabes muy bien Sé que me quedes también, o al menos creo que necesitas sentir Calor cerca de ti, el mío es para ti ¿Por qué hoy alejas de la mía tu piel? ¿Por qué no puedo ver tus ojos de miel? ¿Por qué no suena tu risa otra vez? Sé que no es fácil, te puedo entender Sé que me quieres también, o al menos creo que necesitas sentir Calor cerca de ti, el mío es para ti Aunque no lo quieras, solo pienso en acariciar tu cuerpo Este amor es nuestro, no dejemos que se vaya perdiendo Con tu boca carmín, muy cerquita de mí Acaricia mi piel, bésame otra vez Si son de azúcar, bésame otra vez O son salados, bésame otra vez Llévame al cielo, bésame otra vez Chiquita baby, bésame otra vez De día y de noche, bésame otra vez Oye, bésame otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy día por fin te vi, total cual eres No más me desperté y lo descubrí La luz de la mañana me lo dijo Tu amor no fue del vuelo, ahora lo sé Hoy día estás con otro y no conmigo Y sin embargo sé que volverás Tratando de encontrar lo que dejaste Creyendo que mi amor te esperará Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Desde hoy en adelante es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te tengo que decir que si regresas Tendrás que preguntar que quién soy yo No habrá nada en mis ojos No habrá nada en mis ojos que te diga Que soy el mismo que tanto te amó Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Desde hoy en adelante es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón ¡Suscríbete! 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 Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Escrito con letras de oro Para decírtelo mucho que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo, tu nombre y el mío formados por estrellas y luceros, para que si alguien te quiere sepan que yo fui primero. Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbró más el oro que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas es el dolor borratada. Ya con esta me despido, ay, de esta carta abierta. Para que el mundo y tú sepan que te amará hasta que muera, no te preocupes por mí. No, necesito respuesta. Por creer todas mis promesas y saber hacerme feliz, siempre diría jamás ninguna cosa, que no fuera estar siempre junto a mí. Te daré mi vida, te daré mi amor, y lucharé por darte cada día un mundo mejor. Te daré mi vida, te daré mi amor, y crecerá en tu vientre mi semilla, si lo quiere Dios. Te daré mi vida, te daré mi amor, te daré mi amor, y crecerá en tu vientre mi semilla, si lo quiere Dios. la misma verdad, por tenerme fe y darme fuerzas, cuando no encontré en quien confiar. Te daré mi vida, te daré mi amor y lucharé por darte cada día un mundo mejor. Te daré mi vida, te daré mi amor y crecerá en tu vientre mi semilla, si lo quiere Dios. Te daré mi vida, te daré mi amor y lucharé por darte cada día un mundo mejor. Andaba yo de viaje de vacaciones por alta mar, me paseaba en un yate con mucha gente de sociedad, había mujeres lindas que caminaban de aquí para allá, mas como no ser rico me conformaba yo con mirar, cuando de pronto a mi lado una hermosa rubia se me acercó, y me dijo hermoso alguien como tú es lo que busco yo, y me dijo hermoso alguien como tú es lo que busco yo. La pasamos en grande, bailamos mucho y bebimos ron, pero llegó el marido y muy ofendido me descontó, me tiró por la borda y caí de lleno en el ancho mar, yo tuve por seguro que en esa agüita iba yo a quedar, estaba saladita y no me dejaba ni respirar. Que mardin que agüita salada, estaba yo soñando y me caí abajo de la cama, que mardin que agüita salada, para mi mala suerte la vacía y llena estaba. La pasamos en grande, bailamos mucho y bebimos ron, pero llegó el marido y muy ofendido, me descontó, me tiró por la borda y caí de lleno en el ancho mar, yo tuve por seguro que en esa agüita iba yo a quedar, estaba saladita y no me dejaba ni respirar. Que mardin que agüita salada, estaba yo soñando y me caí abajo de la cama, que mardin que agüita salada, para mi mala suerte la vacía y llena estaba. ¡Gracias! 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 A la luz de una vela, anoche lloré por ti, recordando tus caricias, cuando estabas, cuando estabas junto a mi, contemplando tu retrato, una lágrima cayó, y muy dentro de mi pecho, el corazón me dolió, y muy dentro de mi pecho, el corazón me dolió. Y es que estoy solo, solo muy solo, porque tú no estás conmigo, y yo te quiero abrazar, pero estoy solo. Solo, solo muy solo, por favor amor mío, te suplico regresar. ¡Gracias! 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 Comprendí que te sigo amando, como ayer o aún más. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que estoy solo, solo muy solo, porque tú no estás conmigo, y yo te quiero abrazar. Pero estoy solo, pero estoy solo, solo muy solo, por favor amor mío, te suplico regresar. ¡Gracias! 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 Acompañado de mi sombra, cargando todos mis errores, Platicando con mi conciencia, viajando voy en una nave De arrepentimiento y tristeza, jamás olvidaré las lágrimas Que por mi culpa vertías, a recordarte estoy destinado Por el resto de mis días Perdido en tu recuerdo, en mis pensamientos hundido Escucho tu voz que me llama, y todo el daño que te hice llorando me reclama Arrepentido de haberte abandonado, busco la forma de olvidarte No encuentro el norte ni el sur, a cada puerta del olvido Tu vienes a encontrarme Jamás olvidaré las lágrimas Que por mi culpa vertías, a recordarte estoy destinado Perdido en tu recuerdo, en mis pensamientos hundido Escucho tu voz que me llama, y todo el daño que te hice llorando me reclama Arrepentido de haberte abandonado, busco la forma de olvidarte No encuentro el norte ni el sur, a cada puerta del olvido Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrarme Tú vienes a encontrar Noche tras noche mirando rayar el sol Pobrecitos de mis ojos como han derramado llanto Desde aquel día la que más quería para siempre se marchó Quien en sus brazos durmiendo será dichoso Quien con sus besos y con sus caricias con ella será feliz Mientras yo siento que muero de celos y sentimientos Solo tomando yo encuentro valor y consuelo, consuelo para malvivir ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufre al mirarme ahogándome en mi corazón Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia o quieres mandarme derecho a la perdición ¿Qué culpa tiene mi pobre madre querida? Sufre al mirarme ahogándome en mi corazón Bastante daño me está causando tu ausencia Tenme clemencia o quieres mandarme derecho a la perdición No, 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 no Gracias por ver el video Madre, te vengo a cantar Y a la vez decirte que tú eres mi orgullo Mi tranquilidad Madre, fuente de cariño Una inagotable fuente de bondad Madre, con tu andar cansado Por donde tú pasas Se respira paz Madre, con tus años viejos Y tu pelo blanco Qué bonita estás Madre, con tus años viejos Madre, como agradecerte Madre, cuando tantas veces Aunque muy cansada Te hice despertar Madre, como no quererte Si de mí cuidaste Siempre hasta el final Madre, con tu andar cansado Madre, con tu andar cansado Por donde tú pasas Se respira paz Madre, con tus años viejos Y tu pelo blanco Madre, con tu amor Qué bonita estás Qué bonita estás Qué bonita estás Madre, con tu amor Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Por no tener tus manos Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor de invierno, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor de invierno, amor Hay un rumor de invierno, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra Del hombre que has amado Si de tu fuente, niña Me di todo mi canto Ahora ya en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Ahora ya en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Que te has ido Y en silencio, amor Que te has ido Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Sé que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Desde que tú te has ido Yo nunca te he olvidado Llevo tu olor conmigo Tu sombra de mi lado Y guardo tu recuerdo Para poder vivir Siempre estarás conmigo Amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo Amor, aunque no estés aquí Siempre estarás conmigo Amor Amor, aunque no estés aquí Ahí me tendrías presente Pa' que la gente Dejara de criticar A este borracho Que mirar en las esquinas Con la mirada perdida Causando lástima Nada más Si supieras cómo estoy Si supieras cómo vivo Entre copas de vino Y amigas de ocasión Dormiendo entre las botellas Buscando en bocas ajenas Buscando en bocas ajenas Borrar la huella De tu maldecido amor Tú sabes cuál fue la causa De mi desgracia Y sabes por qué mi mundo Se derrumbó Y que esta espina que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras Que la clavó Por eso Tú sabes cuál fue la causa De mi desgracia Y sabes por qué mi mundo Se derrumbó Y que esta espina que traigo Clavada en mi alma Tú fuiste con tus mentiras Quien la clavó Clavada en mi alma Gracias.